Volvemos con esta segunda y última media hora del Ángel de River, recordándole a nuestros oyentes el WhatsApp, para aquellos que quieran enviar mensajes o hacer alguna pregunta a nuestros invitados. 11-26-90-84-96. Y tenemos un invitado hoy. Nosotros en nuestro programa siempre hemos rescatado y han pasado muchas jugadoras del fútbol femenino de River. Y hoy tenemos en línea a Cristian Kolisec, que junto con Ignacio Lacal son los técnicos del equipo femenino de River de Primera División. Cristian, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, como decía recién en la introducción, hemos sacado durante estos años a algunas de las chicas que han pasado por el fútbol femenino de River. Y bueno, ustedes tomaron la conducción este año, vienen de hacer una excelente campaña en excursionistas, y quizás esa campaña hizo que los dirigentes del fútbol femenino de River dijeran, hay que traer a esta dupla para engrandecer ese fútbol que quizás River todavía en el fútbol femenino, más allá de algunos buenos resultados, recién está desandando el camino, ¿no? Comenzando a tratar de estar entre los mejores como La Guay o Boca, que llevan un poco la delantera en cuanto al fútbol femenino. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Con qué se encontraron? Bueno, primero es un orgullo y un gusto estar en una institución como River. Bueno, obviamente venir de excursionistas y que los dirigentes se fijen en nosotros para llevar adelante el fútbol profesional femenino de River, bueno, nada, es un orgullo grande y bueno, obviamente una motivación espectacular. Como decís vos por ahí, hoy River está como detrás de varios equipos en el femenino, la idea es que no, la idea es acortar esa brecha lo antes posible y poner a River en el lugar donde la historia lo demanda, digamos. Nada, venimos con esa ilusión, venimos con muchas ganas de trabajar, de hacer una gran campaña, de generar un equipo que verdaderamente represente a los hinchas de River y que den ganas de ir a verlo, ¿no? Que digan, che, la verdad que dan ganas de ir a ver a estas chicas porque juegan bien, porque dejan la piel en cada pelota, porque nos representan bien y nos dan ganas de ir a verlas. La verdad que el otro día hubo un marco muy lindo de gente y ojalá podamos generar que haya ese marco en todos los partidos. No les tocó un debut fácil, ¿no? No, para nada. Justo, el clásico, un clásico que no por culpa de ustedes, pero que no se gana desde el 2019. Pero más allá de eso, ustedes están encarando un proyecto, ganaron creo la Copa Federal, si no estoy mal informado, y bueno, este torneo que ha comenzado, ¿qué expectativas más allá de haber empezado con esa derrota frente a nuestro clásico rival? A ver, estando en River, la expectativa va a ser siempre tratar de pelear el torneo. Desgraciadamente nos tocó boca la primera fecha y el resultado fue adverso, porque por ahí hubieran sido tres puntos fundamentales. Si hoy estábamos con tres puntos, se iba a decir, vamos a pelear el campeonato y no nos lo va a sacar nadie. Pero bueno, ahora nos toca remar de atrás, por decirlo de alguna manera, y sabemos que Boca pierde pocos puntos en general. Da bronca porque creo que hicimos un buen partido y de repente lo perdemos con dos pelotas paradas. Nada, como que el trabajo se va un poco ahí en decir cómo lo vamos a poner con dos pelotas paradas. Pero bueno, en líneas generales creo que hicimos un partido correcto. Las chicas hicieron un partido bueno, llevaron adelante el plan de partido bien. Y el fútbol también tiene a veces eso. Por ahí a los tres minutos tuvimos un cabezazo abajo del arco, una pelota parada muy favorable. Y lo erramos y ellas hicieron dos goles de mucho mérito con pelota parada. Y bueno, se llevaron tres puntos que van a ser importantes para el torneo. Pero la idea es, por lo menos, competir hasta la última fecha. O sea, tratar de competir hasta el final y que River esté siempre en el podio y cada vez tratando de superarse. O sea, es una de mis máximas de siempre desde que dirijo. Si yo hago una campaña y este torneo salgo tercero, el torneo que viene tengo que salir segundo o primero. Sí o sí me tengo que mejorar. El equipo tiene que seguir creciendo. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Sacando, obviamente, a River, ¿cómo ves el fútbol femenino en la Argentina? No solamente, primero, en nuestro país, en los equipos de nuestro país. Y después, la diferencia que hay con las selecciones de otras partes del continente. A ver, en nuestro país va creciendo, va creciendo año a año. Año a año se hace un poco más competitivo el torneo. Yo, la verdad, que estoy en el femenino hace un año y medio. Antes estaba más con el masculino. Y hace un año y medio que estoy con el femenino de excursionista. Bueno, ahora en River. Pero sí lo que veía era que por ahí, hace 3, 4 años, había muchos resultados abultados. De 8 a 0, 7 a 0, 7 a 1. Muchos goles fáciles, por decirlo de alguna manera. Que pateaban por arriba y era gol. Y hoy eso ya no se da. Hoy los partidos son más parejos. Los goles son un poco mejores, por decirlo de alguna manera. Hay muchos menos goles por errores. Los goles son un poquito más por virtudes que por errores groseros. Entonces, desde ahí va mejorando el nivel. Después, el fútbol femenino tiene muchísimo por desarrollar todavía. Tiene mucho margen de crecimiento en el país. La liga y a nivel nacional. Hoy por hoy, a nivel sudamericano, competimos. Estamos por debajo de Brasil. Estamos por debajo de Colombia. Esto creo que podemos competir con cualquiera. Pero bueno, tenemos que apuntar a llegar a esa línea de Colombia-Brasil. Por lo menos decir, bueno, emparecemos mucho con Colombia. Y una vez que lleguemos a Colombia, vamos por Brasil. Que es un poco esa mentalidad que te digo que siempre suele tener yo. Y suelen tener mis equipos. Bueno, vamos por ese paso, después vamos por el otro. Viendo, vos recién decías que venías del fútbol masculino a pasar al femenino. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Cuál es, obviamente, la diferencia de dirigir a un equipo masculino que dirigir a un equipo femenino? ¿Hay alguna diferencia, obviamente, física, desde ya, pero desde lo táctico, desde lo técnico? Sí, hay diferencias. A ver, la llegada se dio un poco de casualidad. Excursionistas es un equipo que en el femenino está en la A. En el momento donde yo llevo, estaba con muchísimo riesgo de descenso y la chica que coordinaba el femenino me pidió, por favor, que agarrara yo. Me dijo que si venía alguien de afuera no iba a entender la estructura del club y iba a perder tiempo. Y lo más probable era que descendamos, que por favor agarre yo. Yo estaba en duda, agarré con mi grupo de trabajo, con Nacho y con otro chico que se llama Rami. Le dije a los dos que necesitaba agarrar con ellos, que si agarrábamos los tres juntos me iba, pero que si no, no. Y bueno, agarramos los tres, hicimos una campaña donde nos salvamos del descenso ese año. Al otro año armamos un equipo muy bueno, que fue el año pasado. Hicimos un torneo muy bueno, armamos un equipo muy competitivo. Y la verdad que yo pensaba, cuando agarré dije, bueno, voy a tratar de salvar a Scurcio del descenso estos nueve partidos en el año 2022 y después me voy. Y después vemos si se queda Nacho y mi grupo o si nos vamos los tres y listo. Y la verdad que me gustó tanto el grupo, me sentí tan identificado con la lucha, con cómo se tomaron cada partido, cada entrenamiento, con cómo competimos en situaciones muy adversas. Y bueno, me incitó a quedarme. Y bueno, después de la campaña del año pasado, encima viene el llamado de River. Y bueno, uno le va tomando el gustito a esta disciplina, que por ahí es distinta en algunas cositas al masculino, por una cuestión de velocidad, de potencia, de fuerza. Pero, a ver, la base es la misma. La forma, si uno ve mis equipos masculinos y los equipos femeninos que dirigí, uno dice, bueno, hay un patrón bastante marcado y el trabajo es bastante similar, y el equipo juega bastante a lo mismo. Entonces, a nivel táctico no hay diferencia, sí a nivel físico, pero bueno, hay que saber cómo suplir eso. De repente un jugador puede meter un cambio de frente de 70 o 80 metros, un varón, y una mujer tiene que buscar un pase intermedio para poder llegar a ese cambio de frente. Entonces, bueno, hay que encontrar la estrategia para llegar lo más rápido posible, y está bueno el desafío también. Te voy a decir que hoy en el fútbol argentino masculino no hay demasiados jugadores que hagan cambios de frente, así que para un consuelo del fútbol femenino. Por lo menos hay muy pocos que se animen a tirar cambios de frente. Pero, yendo al fútbol femenino, ¿cómo están las divisiones menores? Nosotros acá, con alguna de las chicas que conformaron en su momento el equipo de River, hablábamos de los inconvenientes, lo que les costó a ellas llegar a jugar, porque había reticencia por parte de la familia, que el fútbol no era para las mujeres. Eso se está revirtiendo. Yo veo, por lo menos ahora, donde antes uno iba a jugar el picado en una cancha de cinco, hoy hay chicas también practicando. ¿Cómo están las divisiones menores de River, y cómo ves vos esa evolución de la mujer dentro del fútbol? Y yo creo que esa cuestión cultural, digamos, cambió mucho, por suerte. Creo que hoy hay un montón de chicas que practican la disciplina, y está buenísimo. Como decís, vas a una cancha de fútbol cinco, y si hay tres canchas, por lo menos una es de un grupo de chicas. Y está buenísimo eso. Y antes por ahí no pasaba, así que desde ese lado la disciplina va creciendo mucho. Hay muchas chicas que juegan desde una edad muy temprana. Hoy River tiene desde categoría sub-12, y el otro día justo encima entraron a la cancha con las chicas de primera, y uno ve a las chicas de nueve, diez años jugando, y piensa que ese es el futuro. Y está bueno el trabajo que hace River a nivel formativo, porque River a nivel formativo es el mejor del país, ya hace muchos años, viene haciendo una apuesta muy fuerte por las divisiones inferiores, por eso también hay tantas jugadoras de divisiones inferiores en las selecciones nacionales, juveniles, y por eso hay tantas jugadoras de divisiones inferiores en la primera del club. Hoy tenemos tres jugadoras que van al sudamericano sub-17, y vamos a tener entre 7 y 8 que van a ir al sudamericano sub-20. Entonces, ese trabajo requiere inversión, tiempo, buenos recursos humanos, y la verdad que River invierte en divisiones inferiores, lo hace bien, tiene gente capacitada trabajando, muy buena gente, es una estructura muy linda, que la verdad que vale la pena resaltar todo el trabajo que se hace en las divisiones inferiores del club. En algunas notas que leí, tuyas y de Nacho, ponen énfasis en la Copa Libertadores. Nosotros casualmente en el programa pasado hablábamos de la importancia del campeonato local, y que ahora parece que la Copa Libertadores, ya sea en el fútbol masculino como en el femenino, es la meta a donde aspirar. ¿No crees que... porque la Copa Libertadores la gana uno solo, como el torneo local, ¿no? Antes se valorizaba más los torneos locales que la Libertadores. Pero ahora parece que es una obsesión. ¿También en el fútbol femenino pasa eso? A ver, en el fútbol femenino hay una cosa que es bastante brava, que es que compite uno solo en la Argentina en la Copa Libertadores. Y últimamente viene siendo siempre Boca. O sea, como tenemos una sola plaza, para jugar la Copa Libertadores hay que salir campeón. Entonces el primer paso es salir campeón del torneo local, y lo tenemos presente, y es el primer objetivo que tenemos, como cuerpo técnico y como grupo. Vamos a apuntar a eso. Si no se puede a mitad de año, vamos a apuntar a la clausura, pero vamos a... o sea, cada partido lo vamos a pensar pensando en salir campeón del torneo local. Y después de eso, ojalá nos toque jugar una Libertadores, y nosotros tenemos una sola plaza porque nunca un equipo argentino ganó la Libertadores. Y a mí personalmente me gusta mucho soñar en grande y nada, una vez que nos toque jugarla, y vamos a querer ganarla. Vamos a ir por eso, porque además nunca le tocó un equipo argentino. Entonces el poder ser el primero, la verdad que despierta una ilusión gigante. Así que nada. Pero bueno, paso a paso. Primero es armar un equipo súper competitivo para el torneo local y ganarlo. Que no es fácil porque Boca tiene nuestra selección nacional en su equipo. O sea, el equipo que jugué el otro día contra nosotros tiene ocho jugadoras de la selección nacional. Y bueno, así como nosotros hacemos mucho trabajo en formativas y tenemos muchas jugadoras de sub-20, tenemos que lograr que esas jugadoras empiecen a ser citadas a la mayor, se consoliden, y bueno, competir, competir la Boca y tratar de ganarle un campeonato para poder jugarla con la Libertadores. Como la historia lo exige en River y siempre se dice que las selecciones son formadas por, la gran mayoría, por jugadores de River. Ojalá el trabajo de ustedes haga que volvamos a tener en el fútbol femenino también esa presencia riverplatense dentro de las selecciones. No sé si lo voy a pronunciar bien. Ichika Egashira. Sí, lo pronuncié este bárbaro. Me llamó la atención que fue la primera jugadora japonesa que vino a jugar acá a la Argentina. Creo que Boca ahora tiene una también. Sin más no me equivoco. Sí, Boca tiene una, Ferro tiene una y Gimnasia tiene una. Así que con eso marcamos tendencia con Nacho. Porque la trajimos el año pasado a excursionistas. Fue un poco un boom mediático y un boom deportivo. Y bueno, y ahora vino a River ella, pero también Boca trajo una japonesa, Gimnasia trajo una japonesa, Ferro trajo una japonesa. Como que se abrió ese mercado al resto de los clubes. Lo del resto de los clubes lo vio como un mercado interesante y como tratar de conseguir una jugadora que tiene una técnica muy depurada, muy buena. Es raro, por lo menos en el fútbol, quizás uno está acostumbrado a los países limítrofes, a traer jugadores de los países limítrofes. Es raro encontrar a una jugadora japonesa o un jugador japonés. Yo creo que acá en Argentina creo que Boca había traído a un japonés, me parece, en su momento. Hasta Cajara, en su momento. Claro, en su momento. ¿Tiene alguna particularidad que van a buscar a Japón o se da porque las chicas quisieron venir acá? En el caso de Gashira ella quería venir a jugar al país de Messi. Messi es su ídolo y quería venir a jugar al país de Messi. Y bueno, la verdad es que primero fue un poco una sorpresa. Estando en excursionista era algo que llamaba mucho la atención porque llama la atención una japonesa y que encima vaya a jugar a excursionistas era como rarísimo. Y bueno, después se dio que hizo un gran torneo, hizo 10 goles en la apertura y como que posó los ojos de... O sea, ya los había posado a nivel marketing y los empezó a cautivar a nivel deportivo y bueno, creo que a partir de ahí los otros clubes dijeron hay que ir ahí y después la selección jugó un amistoso con Japón y Japón ganó pero 8 a 0 y nada, se ve que la técnica de las japonesas en el fútbol femenino es muy, muy depurada, muy buena. Se ve que tienen un trabajo muy metódico desde muy chicas y hay una diferencia desde ahí. Así que bueno, vamos a ver. Ojalá que Ichika haga un gran torneo en River es lo primero que queremos y ver cómo se desarrollan las otras jugadoras japonesas en los distintos clubes. Vos recién le decías que el anhelo de ustedes es el campeonato este, mejorar todo lo que se ha hecho o lo que ha hecho River a nivel del fútbol femenino. ¿Cómo ves el campeonato aparte de Boca que ya vos bien dijiste quiénes son los rivales que vos decís bueno, nosotros para tener chances de campeonar y demás tenemos que ganarle a estos rivales? Bueno, Boca ya lo sabemos es el equipo que ha salido campeón las últimas veces y que tiene el mejor plantel son las jugadoras de selección mayor argentina después Racing tiene un muy buen plantel es un duelo bastante directo San Lorenzo tiene buen plantel y la UAY siempre está ahí siempre pelea ahora se le fueron por ahí las dos las dos jugadoras más destacadas entonces hay que ver cómo se reacomoda con esto se le fueron varias jugadoras pero entre ellas las dos más destacadas y después creo que Belgrano y Banfield tienen buenos planteles pero a ver nosotros somos River y tenemos que tratar de llegar rápido a ese escalón de estar en el podio estar segunda y pelear por estar primera rápido o sea achicar la brecha lo más rápido posible con Boca y tratar de empezar a competir lo más cerca posible y por ahí lleva tiempo pero pero estar preparadas cada vez que competimos de la mejor manera para ese partido pero para competir ese partido hay que ganar todos los demás hay que estar preparadas para para hacer una muy buena campaña y después bueno ir por por el que hoy está por encima del resto bueno el objetivo es ese tiene que ser ese en algún momento charlando con algunas jugadoras algunas tenían contrato otras no hoy en día todas las jugadoras te hablo del caso de River todas tienen contrato todas tienen o hay todavía jugadoras que aún no lo tienen la gran mayoría tiene contrato y después hay algunas chicas juveniles que recién suben que todavía no tienen contrato firmado pero son jugadoras muy jóvenes que recién suben a primera división claro yo me refería a las jugadoras que están en la primera división uno sabe también que los chicos este está bien ahora un aluvión de hacerle contratos a chicos muy pequeños por millonadas exacto esto todavía en el femenino como que no está porque uno piensa no sé más tanto uno y dice obviamente tiene que tener contrato por lo que vale bueno entonces todavía en el femenino eso no está tan instaurado si muchas jugadoras jóvenes tienen contrato hay otras que todavía no en el femenino todavía no hay tanto mercado donde se muevan valores altos recién está empezando alguna transferencia y todavía es por muy poca plata pero bueno en general las más conocidas las titulares y demás si tienen contrato y son muy pocas las jóvenes que no tienen contrato deben ser 4 o 5 jóvenes recién subidas inferiores que no tienen contrato ¿cómo llegas al fútbol siendo licenciado en administración de empresas? me gustó siempre el fútbol jugué siempre desde muy chico hice inferiores después cuando tocaba la situación de primera estuve en algunos canteles jugué en algunos lugares pero muy poco y medio rápido me decidí a ser técnico después en casa siempre estuvo la imposición de estudiar y como nunca tuve mucho problema para eso tampoco hice la carrera de administración hice la carrera de técnico también muy joven y empecé a trabajar de técnico también muy joven y después encontré por ahí en la administración y en el técnico de fútbol como un complemento lindo también para toda la parte de dirección deportiva hay planificación estratégica y también me gusta toda esa parte pero disfruto mucho de ser técnico de estar en cancha todos los días como que me cuesta no tener un desafío deportivo yo soy muy fanático de eso de tener un desafío deportivo de tener objetivos deportivos claros de estar en cancha de de comandar un equipo cristian se nos está terminando el tiempo agradecerte y a vos por estos minutos vamos a seguir con el fútbol femenino como lo venimos haciendo a lo largo de estos cinco años que llevamos en el aire para darle al fútbol de river sobre todo ese envión que necesitan las chicas poder también charlar con ellas y que nos cuenten sus vivencias y sus experiencias así que agradecerte lo mejor para vos para Ignacio que este sea el puntapié inicial para que el fútbol femenino de river esté a la altura como queremos todos los hinchas de river de cualquier deporte que se pratique en la institución ser los mejores y bueno tienen buenos antecedentes tienen como vos decís un buen plantel así que les deseo lo mejor y estamos hablando en cualquier momento tanto contigo como con Ignacio o con alguna de las chicas para que nos sigan contando este apasionante campeonato que recién comienza y que ojalá nos tenga al final del mismo allá arriba y podamos jugar esa copa que vos tanto decías también muchas gracias muchas gracias a vos por el llamado y por darle un espacio también al fútbol femenino la verdad que siempre se agradece y siempre está bueno así que nada muchas gracias a vos por el llamado y por comentar también la disciplina Cristian un abrazo y nos vemos en cualquier momento los micrófonos del Ángel de River están abiertos para cualquier inquietud que tengan o que quieran manifestar te mando un fuerte abrazo gracias Roberto igualmente un abrazo